...encerrados, presos de nuestro pasado, de todo el mal que hemos recibido. Todas estas heridas, en su mayor parte, las recibimos cuando somos muy pequeños, de 0 a 7 años, porque un niño no ha aprendido a defenderse, no sabe defenderse y por eso recibe mucha violencia y no sabe defenderse ni qué hacer con ello. Por eso, lo esconde dentro de sí mismo, absolutamente permeable. Y no sólo la violencia que recibimos en primera persona, también la que vemos en otros, nos puede causar una herida profunda. Además, en cada herida se planta una semilla de mentira. El propósito de Dios, de la sanación interior, es arrancar esta mentira. Por eso, no es suficiente, pero no es suficiente. Yo tengo un pequeño jardín y tengo mala hierba. Pero no basta arrancar la mala hierba, porque volverá a salir a menos que se plante la buena hierba. Las heridas interiores es lo mismo. En cada herida hay una semilla de mentira. Dios nos tiene que llevar a descubrir la herida, a arrancar la mentira en ella y a centrar la semilla de verdad, de la verdad de Dios en mí, nuestro gran aliado, ¿quién cree que es? El Espíritu Santo, el gran aliado, Él dice a través de Jeremías 33, versículo 3, Llámame y te responderé, te revelaré grandes cosas y cosas secretas que tú no conoces. Entonces, pídanos, pídanos al Espíritu Santo cuando no descubrimos la herida. Y es lo que yo pido cuando hacemos oración de sanación, que el Espíritu Santo ilumine, porque a veces no vemos las heridas, ni el que está afectado, ni el sacerdote que hace la oración. Dice entonces, llámame y te responderé, te revelaré grandes cosas y cosas secretas que tú no conoces. El Espíritu Santo no se equivoca. La única persona que nos pueda ayudar a recordar cuál es su origen de esta herida es el Espíritu Santo. Dice Primera de Pedro, Primera Carta de Pedro, Capítulo 2, versículo 24, Por su llaga hemos sido curados. En sus heridas, queridos hermanos, encontramos el bálsamo de su amor misericordioso, porque Él, buen samaritano de la humanidad, desea ungir cada herida, curar cada recuerdo doloroso e inspirar un futuro de paz y de fraternidad en esta tierra. Entonces, tres pasos para la sanación. Primero, identificar el evento que te provocó la herida. Pedírselo al Espíritu Santo porque Él está muy interesado. Puede ser que hoy te muestre esa herida. Tú no lo crees, pero es así. Pídeme que te lo muestre. Dos, pregúntale a Jesús dónde estaba en ese momento. A tu lado, ir con Él para sanar los recuerdos, descubrir su amor para recuperar la libertad, quitar el miedo y pedirle que desenmascare la mentira que se produjo en tu inteligencia. Muchas veces tratamos de tapar con tierrita el cimita. Ya pasó tantos años, ¿qué pasó eso? Pero si el Señor te lo muestra, anda esa herida. Anda con Jesús de la mano, Señor. Toca esta herida, sana, haz tu obra, descúbrela. Pero sobre todo las mentiras que después se fueron tapando con esas heridas. Si me da el tiempo ya, voy a dejar de comer hoy día, no voy a pulsar el ayuno largo. Pobre Padre. Esto no lo iba a hablar, pero el Señor me dijo que el día, esta mañana, encontré por casualidad, lo encontré dentro de mis papelerillos. Sobre el papel del Espíritu Santo en la sanación y liberación espiritual. Y luego voy a terminar con 10 medios para la liberación y la sanación interior. Queridos hermanos, el papel del Espíritu Santo en la sanación y liberación espiritual es fundamental. Desde los primeros días de la Iglesia, los creyentes han buscado la ayuda del Espíritu para librarse de males espirituales y físicos. Esta práctica se remonta en época de los apóstoles y hasta el día de hoy. Por eso el Espíritu interviene en la sanación de los enfermos. En el Evangelio de Marco leemos cómo Jesús se acercó a un hombre que estaba enfermo de una caída desde una altura y dijo, levántate, toma tu camilla y anda. El Espíritu Santo también desempeña un papel importante en la liberación. Lucas relata cómo una mujer era liberada de un espíritu maligno. La mujer liberada de ese espíritu magoñador se quedó tranquila. Esta narración muestra cómo el Espíritu Santo puede operar para liberar a una persona de aquellos males que la atentaban. El Espíritu Santo trabaja para librar a la gente del pecado. Primera Corintios capítulo 3, versículo 16, dice, Porque el Espíritu de Dios mora en ustedes. Es entonces el Espíritu que nos da la fortaleza para resistir nuestros deseos pecaminosos. El Espíritu nos ayuda a encontrar la libertad del pecado y la condenación que conlleva. El Espíritu Santo también transforma a la persona. Dice San Pablo en Romano 5.5, Su Espíritu produce dentro de nosotros los frutos de la justicia. Esto significa que somos guiados por el Espíritu. Somos liberados del pecado y santificados por la palabra de Dios. Nuestra vida comienza a ser transformada y moldeada para reflejar el amor de Dios por nosotros. Eso es lo que produce la sanación interior, la libertad en el amor de Dios, a descubrir el amor de Dios dentro de ti, donde lo había relegado lejos, donde lo había dejado solamente en el abrazo o en la caricia, donde solamente lo había dejado en un momento de tu vida. No, es el Espíritu Santo que es sana para descubrir el amor de Dios, para vivir en la libertad del amor de Dios, para no seguir dañándonos y menos seguir dañando a los demás. Por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo. Es fundamental en nuestra vida y en este caminar de sanación. El papel que desempeña el Espíritu Santo en la sanación y liberación consiste en ser el canal de liberación de la presencia santificante de Dios. Es el Señor que santifica por medio de su Espíritu y hace nuestra fuerza para que seamos coherentes con la voz de justicia, de gracia y amor. ¿Por qué hay liberación? Porque entra el Espíritu Santo y es esa espada afilada que viene a romper con aquello que no es de Dios, que son muchas hechicerías, muchas mentiras y trasmentiras, donde hay mucha huija, donde hay muchos animales. Fui el otro día y yo siempre lo digo a bendecir una casa. Pasó al 18, pero igual no sigue con salud, no sigue con salud. Que lo convierta en un terremoto. Entonces fui a agradecer este departamento y senté con un matrimonio que estaba en una crisis. Gracias a ti estaba, porque ha sido el Señor ahí sanando su corazón. Me siento en el sillón conversando. Primera vez que iba, lo conocía solamente a la esposa. A mi esposa no lo conocía, voy a grabarlo. Y cuando ya un momento en confianza, todo lo que es ahí va a anunciar el Evangelio. Poco a poco, poco a poco, pasó a la mente. Pero después, ¡pum! Le pecaía el palo. Entonces yo le dije, ¡incólpeme chiquillos! Ustedes me van a bendecir su departamento. Y que es muy lindo, grande, precioso. Pero ustedes son católicos, son budistas. Y se quedan mirando así. ¡Qué ludismo, Padre! ¿Cómo no saben qué es ludismo? Ahí viene la Buda por frente de usted. Él estaba en el televisor, un buenito abajo, un Buda en silencio, otro aquí, otro una por allá, otro más por un minuto, etcétera. Eso es el budismo. Y nos sabíamos, Padre, no, nosotros somos católicos y por eso nos llamamos para que... Entonces saquemos inmediatamente. Porque eso no va con nuestra fe. ¿Por qué? Saca los tiros, me dijo la señora. Muy chistoso, ¿verdad? Pero es así. Cuando el Espíritu Santo viene a entrar con el mensaje de salvación que es Jesús, en donde nos viene a anunciar el querigma, la pasión, muerte y resurrección y que tenemos vida nueva en Él, el Señor nos libera de todos esos dioses, esas mentiras que el maligno ha ido engañándonos por años, como por ejemplo, bebe el olor, como si es tan inofensivo. El Pablito Aguilera en la mañana me dice, ¿Cuál es mi número del día? Y el color que me meté en lo que vestir. Pero lo escucha. Y no sé por qué, la señora que trabaja en la casa escucha a Pablito Aguilera. Entonces, es así como el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Es como ese salmón que es pecado en los ríos y tú lo tomas, está resbaloso, tú lo matas para comernos y le sacan las escamas. El Espíritu Santo nos saca las escamas para que nosotros vivamos en la libertad del amor de Dios y saquemos todas esas idolatrías. Por eso el Espíritu Santo se encarga de unir el corazón humano, alma, cuerpo y espíritu a Dios y promover la renovación interior. Él, recibimos íntimamente la fuerza para resistir las tentaciones del mundo, mejoramos nuestra relación con Dios, recibimos la capacidad de desarrollar debidas disposiciones mentales y emocionales. El Espíritu Santo nos guía en la senda de la liberación.